¡Suscríbete al canal! Yeah, respeto González, Scanoff, Raúl La Mia Blood Hoy empecé desde cero Cuando se me dio por agarrar un cuaderno y un lapicero Escribir mis versos más profundos y sinceros Algo que siempre quise y que quiero Para poner de esmero El mundo y la vida, dos elementos efímeros Pero lo más importante es la familia, va primero A la mierda el dinero, el tiempo es pasajero Diste media vuelta y estás en enero Nuevamente viviendo el día a día Enfrentándote a esta tierra carnívora Que gira en base a la monotonía A la hipocresía A la incertidumbre de pobreza Que pasa en los Andes y en sus calles frías La vida no es fácil como decían Lo que te vende la tele y el gobierno son mentiras De que te fías si tú sabías que son fantasías Y el discurso del político son porquerías Yo por mi parte sigo caminando en la utopía Y aunque el puto policía a mí me saque de las vías Seguiré gritando a la anarquía Luchando contra este podrido sistema Y su fucking burguesía Así es como yo vivo en esta ciudad Donde ricos se aprovechan de pobres y su mediocridad Donde niños y embarazadas trabajan Se rajan la coraza por un par de lucas Es la realidad En un país bastante libre como pocos Donde tombos no te dicen nada si te ven con pagos Donde existe gente sincera, pobre y humilde Que vive en cerros muy gigantes con vista increíble Una patria con demasiada corrupción Con prensa amarillista que quiere ganarse nuestra atención Mientras la juventud se ahoga en la drogadicción Por falta de cultura y de una buena educación Mi nación está infestada de opresores Llamarnos marginales por crecer en estos sectores Recuerden que ustedes también son pecadores Y por culpa propia existe la delincuencia señores Estamos yo o se los diré Sentados en silla de oro pero pobre Es la realidad de la actualidad Nuestra sociedad se convierte en suciedad Trayendo y vendiendo basura sin censura Una lisura a la partitura de nuestra cultura pura Por eso si dura esta locura Cura y perdura en tu camino sin la pula Con ideología nula A duras penas diariamente Un compatriota explota neuronas convalescientes No nota que brota en el aire frota lo reciente Gente manipulada desde que sale del vientre En las crudas calles hay personas que padecen Pobreza, hambre o frío y a la vez parece Que pa'l hombre no es asombro ni del hombro el que carece Y en la urbe es costumbre ver el hambre varias veces Algo del día a día que no cambia ni con meses Niños en la chamba callejera mientras crecen Robos, asesinatos, violaciones y sandeces Y a la tele dan más ratings y pasan estupideces Personas sentadas en sillones municipales Son las mismas que en campaña aseguraron ser los tales Que darían igualdad para los barrios marginales Y hoy en día se preocupan solo en sus comodidades María, María, ¿quién quiere consumirla? No tengo nada en contra como pa' contradecirla Pero tu futuro y vida vas a destruirla Si es que estás sin plata y robas para conseguirla Un gobierno infestado con la corrupción Unas calles donde claramente hay explotación Unos habitantes bajos en educación ¿Aún crees que el único malo es la drogadicción? Cada día que pasa trato de cambiar al mundo Por segundo muero y moribundo en pleno hospital La negligencia mata, la generosidad Falta de su experiencia o de caridad La cantidad no hace a la calidad Solo quiero contar esta cruda y triste realidad Donde la felicidad no depende de uno, importa más La farándula que la muerte es en puro No sé qué le pasa a mi gente Puro este es guerra y la vida del congresista Presidente Impotentes que no saben qué pensar Solo prenden la TV, Canal 7 y lo llaman culturizar RPP América y Canal N En términos de lucro nadie los detiene Publican lo que les conviene ayudando a chiquillos Para que sus rotos bolsillos de plata se llenen Y así todo comienza, dime qué nos pasa Quejándonos del mundo y el problema está en la casa Hay muchas preguntas y pocas respuestas Mi mayor pregunta es cuando el poder cumplirá propuestas Nuestras tierras comandadas por personas genocidas Como ejemplo 2009 lo que hizo Alan García Crueldad difundida, cientos de vidas perdidas Han pasado cinco años y aún Bagua no lo olvida Cuestionable, algo detestable Aquellos gobernantes negando ser culpables Del decaimiento de nuestra nación Debajo del maquillaje Llamado televisión